Si quieres mejorar el rendimiento en los juegos, ya sean juegos emulados o juegos Android, tienes varias opciones como cambiar la ROM por otra versión optimizada para jugar. El problema de ir cambiando de una a otra ROM es que necesitas volver a instalar todo de nuevo, juegos, aplicaciones, configuraciones, y siempre queda la duda de si esa ROM funcionará al 100% en tu Android o puede que tenga fallos. Hay otra forma de mejorar el rendimiento del sistema sin necesidad de tener permisos root y sin tanto lío y es cambiar el kernel. En este poco x3 pro tengo instalado ahora el kernel anymore, pero hay muchos donde elegir, si no esta este kernel para tu modelo de teléfono busca en la web plink.com por el modelo y te aparecerán los kernels en el caso que lo haya compatibles para el modelo que pongas. Unos mas enfocados al ahorro de la batería y otros mas enfocados al rendimiento como el kernel anymore que hace overclock a la GPU, al chip grafico del teléfono. Lo bueno de ir probando uno y otro kernel es que no se pierden los datos del teléfono, conservaras las aplicaciones y si sigues este video el riesgo de brickear el teléfono es practicamente cero. Cuando vayas a descargar un kernel asegurate que es compatible con tu teléfono y también con la versión de android que tengas instalada, en mi caso es compatible con miui así que perfecto. Si no encuentras un kernel para tu modelo buscalo por el nombre en clave, pones en google tu modelo junto a la palabra código o clave y así puedes tener mas posibilidades de encontrar un kernel modificado. Este kernel tiene versiones ksu y no ksu, quizás haga un video mas adelante sobre este tipo de kernel ksu que esta enfocado para tener permisos root, para los que les gusta tener permisos root este kernel les va a gustar, en cualquier caso tengas o no tengas root puedes instalarlo sin problema que te va a funcionar y si no te funciona prueba la version que no pone ksu. Debes tener un recovery tvrp o cualquier otro modificado que no sea el original del teléfono, esto implica tener el bootloader desbloqueado asi que inicio por el recovery pulsando power y volumen mas. Ahora bien antes de nada para volver al kernel original del teléfono en el caso que no te vaya bien yo haria una copia de la particion dtbo que es la particion que modifica el kernel que voy a instalar, para saber que es el kernel original pongo dtbo en el nombre de la copia de seguridad y asi se facilmente que es el dtbo original, hago lo mismo con el boot, hago una copia del boot original y le pongo boot aqui para acordarme. Luego simplemente restauramos las particiones desde aqui y volveríamos a tener de nuevo el kernel original del teléfono. Ahora si me voy a la carpeta donde esta el kernel que he descargado y lo instalo, fijaos que ya te pone que esta instalando en la particion dtbo, no hace falta que hagas limpieza del sistema, la instalacion termina pronto asi que reinicio el sistema, dentro de los ajustes de android vemos que tengo el kernel anymore instalado, como comente el teléfono no pierde las aplicaciones ni configuraciones por cambiar el kernel y eso te permite jugar los juegos que tuvieras instalados sin perder tiempo, este kernel ha mejorado la fluidez en todos los juegos que lo he probado en unos se nota mas el cambio que en otros, los que siguen mi canal ya habres visto algunos emuladores windows como willator, bueno pues el juego gta 5 con una resolucion 800x600 no es que vaya muy fluido en el poco x3 pro con el kernel original la tasa de fotogramas por segundo estaba entre 5 y 10 fps, con este kernel modificado va oscilando entre 10-20 fps en algunos mapas llega incluso a 30 fps pero no muy estables, para el gta 5 recomiendo el emulador mobox que los fps son mas estables que con winlator, el inconveniente de hacer overclock a la gpu es que se calienta mas el telefono despues de un rato jugando, no quiero ser pesado pero siempre comento en los videos que si vais a jugar durante mucho tiempo debes tener un ventilador para que no bajen los fps por el calor del procesador me despido hasta el proximo video